Hoy en Farmacius.com os presentamos Neuralex, un complemento alimenticio para adultos a partir de 50 años que manifiesten pérdidas de memorias leves con el fin de disminuir la ralentización de la función cognitiva que ayuda a mantener el funcionamiento normal de la memoria, favoreciendo el procesado de información y aportando los nutrientes que nuestro cerebro necesita. Sus componentes son vitamina D que ayuda al sistema inmunitario y contribuye a la división celular normal, vitamina B6 y B12 que intervienen en el metabolismo de la homocisteína, mejorando la función psicológica, ácido fólico, docosahexanoico y eicosapentainoico. Las características de Neuralex son facilitar la efectividad de la comunicación de las neuronas a través de su contenido en ácido docosahexanoico. Contribuye al mantenimiento del cerebro y el desgaste provocado por el paso del tiempo. No contiene azúcar ni gluten. Favorece la capacidad de pensamiento, la concentración y la memoria. Las dosis recomendadas son dos cápsulas diarias repartidas después de la comida y la cena con el estómago lleno. En caso de tomarlo con el estómago vacío, podrían darse casos que presenten náuseas o válidos. Algunos aspectos a tener en cuenta son no consumir en caso de hipersensibilidad al pescado debido a que Neuralex contiene ácido proveniente del pescado como omega 3, no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y se debe conservar el producto en un lugar fresco y seco. Y recuerda, si quieres comprar Neuralex para el mantenimiento de un buen funcionamiento cognitivo, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.